Bienvenidos amigos, les habla Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Imagínense, ya esta es nuestra novena temporada dentro del magazine En Familia. Va desde aquí el agradecimiento y la voz de ánimo para aquellos que hacen posible este magazine. Y por supuesto, gracias a ustedes, porque es por ustedes, queridos televidentes, por ustedes se hace este programa. Ustedes, en cierto sentido, son la razón de ser de todo este esfuerzo humano y técnico que yo creo que da un fruto muy interesante. Nuestra novena temporada en la que ya nos encontramos está dedicada a la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Pues la liturgia es la celebración de nuestra fe. La liturgia es ese momento importante en el que nosotros acudimos a la fuente misma de toda bendición. La liturgia por sí misma, la liturgia por su propia fuerza y poder, tiene esa gracia, tiene esa característica de ir limpiando nuestra mente, de ir enderezando nuestro corazón. Pero hay una condición y es la que nos dice el Concilio Vaticano II. Es decir, que hay que participar de una manera activa para que sea fructuosa. Participación activa y fructuosa. ¿De dónde viene la palabra participación? Viene del latín partem capere y eso quiere decir tomar parte. Si yo voy a la liturgia tengo que ir como se va a un banquete. Y ese es un poco el tema de hoy. Hoy queremos decir unas breves palabras porque aquí todo es muy breve y es así sencillo. Como tiene que ser nuestra fe, tiene que ser muy sencilla. Miren, hoy vamos a compartir sobre qué es la misa. Esa pregunta tan sencilla. ¿Qué es la misa? Sabemos que la misa es la expresión cumbre de nuestra liturgia. Siempre nos han dicho, y es la verdad, que la misa es la fuente y es la cumbre de toda la vida cristiana. La cumbre es como lo más alto que tenemos y la fuente es de donde proviene todo lo que nosotros creemos y toda la bendición que necesitamos. Bueno, ¿pero qué es la misa? ¿Es un simple recordatorio? No. La misa es mucho más que eso. Recordemos que es lo que vivimos, por ejemplo, los Jueves Santos. Recordemos cómo Jesús dijo a sus apóstoles, Haced esto en conmemoración mía. ¿Y hacer esto es hacer qué? Pues Jesús durante la cena tomó pan, lo partió, se lo dio y dijo, Tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y después con la copa dijo, tomen y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes. Ahí aprendemos dos cosas. Primera, que cuando se habla de la Eucaristía, cuando se habla de la Santa Misa, pues se habla de lo más sublime que tenemos sobre esta tierra, porque estamos hablando del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Nos dice Santo Tomás de Aquino que no hay nada más grande que la Eucaristía, porque en la Eucaristía se está dando Dios mismo. Este Jesucristo, que es verdadero Dios y hombre, se nos comunica, se entrega. Y por eso, nosotros en la Iglesia Católica reservamos expresiones de genuina adoración. Cuando estamos ante el Santísimo Sacramento, nosotros no estamos simplemente ante un recordatorio, no es simplemente un símbolo. Primero, nosotros tenemos la audacia de afirmar que ahí, en ese pan consagrado, está el cuerpo de Cristo. Y que en ese vino, una vez consagrado, ya no hay vino, ahí está la sangre de Cristo. Pero sobre todo aprendemos una cosa, y es que ese cuerpo y sangre están relacionados con el sacrificio de Cristo. Por eso, ¿qué es la misa? La misa es la actualización del sacrificio de Jesús. Jesús nos redimió del pecado a través de su sacrificio en la cruz, y lo que celebramos en la misa es como una conexión, como una actualización. No es repetición, es actualizar, es hacer presente en medio de nosotros esa maravilla, ese mismo amor del Calvario, ese mismo amor en el que está la salvación. Y esto nos enseña por qué es tan, tan importante la Santa Misa. De hoy en adelante la vamos a valorar mucho más, yo estoy seguro.